Estamos diagramando un simulacro de grandes características en el que van a intervenir más de 320 funcionarios policiales que van a asistir a un evento en el que el día 6 de diciembre a las 18 horas aproximadamente se va a iniciar un ejercicio en el que un edificio ubicado en la avenida Urquiza y Costanera se va a incendiar el cuarto piso estamos ocupando un edificio que está en construcción para evitar inconvenientes con la población normal vamos a tener aproximadamente 60 víctimas se va a desplegar todo el protocolo de seguridad con anillos de seguridad con móviles de asistencia sanitaria móviles de bomberos, móviles policiales se va a hacer todo el protocolo de evacuación y extinción el ejercicio va a durar aproximadamente 50 minutos en el que vamos a evaluar todas nuestras capacidades y vamos a ir unificando criterios en cuanto a intervenciones Los simulacros tienen como objetivo entrenar tanto a los equipos de respuesta como a la gente en general en este caso puntual del incendio en un edificio también queremos llevar tranquilidad a todo el mundo a la gente, a la sociedad que lo sepa que todas las personas que van a ser de víctimas por decirlo así, o de damnificados son cadetes de la policía siempre se trabaja con personas que estén formadas o capacitadas y entrenadas para evitar que haya cualquier tipo de víctima real que sea, que sea, que sea, que sea, que sea